¡Aquí está! Conmigo siempre en mi corazón La que por mí... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Tírala de nuevo ¿Otra receta? Sí ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Ahí va! ¡Uuh! ¡Cáquete Vigila y va! ¡Otra vez! Te quiero decir ¡Que ahí está! Conmigo siempre en mi corazón La que por mí... ¡Cuida está! Voy caminando sin nada que hacer Tratando de comprender Cómo es que hay que vivir sin ti Y es que estamos caminando hace tanto, tanto tiempo Vamos y venimos, no perdemos el ayento Al lado de este lácteo, perdemos nuestro asiento Abrimos nuestra boca, se nos da nuestro contento En Monterrey, acá me encuentro No me vengas contento, no me vengas con cuento Esto es en vivo Ahí va Ya que me vigila, ahí va Otra vez te quiero decir que ahí está Conigo siempre en mi corazón La que por mí cuida está Y es un amor profundo Lo único en el mundo Es este amor sincero Lo único que quiero Es un amor profundo Lo único en el mundo Es este amor sincero Lo único en mi vida Mix me down Y estamos caminando Mix, mix Y es que estamos caminando Mira la que sigue Y es que estamos caminando Que bien me siento hoy Cantando bajo el sol Viviendo con la gente Dírala de nuevo Dírala de nuevo Dírala de nuevo Que bien me siento hoy Cantando bajo el sol Viviendo con la gente Que está a mi alrededor Que bien me siento hoy Bailando bajo el sol Viviendo con la gente Que me brinda su amor Bailando y cantando Saltando, gozando Bailando y cantando Riendo, sintiendo Bailando y cantando Escuchando, alejando Bailando, contando, gozando Saltando, vibrando Sintiendo, escuchando Intensivo es este amor Intensivo es este amor Mira la cara de ella Por como se mueve Sabes que es de las que dejan huella Sin duda es la más bella Esta noche quiero que vos seas mi estrella Mi princesa y mi acompañante Uniendo el futuro con el mundo de antes Estábamos lejos Estábamos distantes Y ahora nuestro amor Es caliente y picante Veníte conmigo En las noches de frío Unamos nuestro cuerpo Para darnos abrigo Con la naturaleza Como testigo Hasta que salga el sol Tratamiento intensivo Tratamiento intensivo Intensivo es este amor Intensivo es este amor Intensivo es este amor ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien me siento hoy! Cantando bajo el sol Viviendo con la gente Que está a mi alrededor ¡Qué bien me siento hoy! Cantando bajo el sol Viviendo con la gente Y vuelve y dice Bailando y cantando Saltando, gozando Bailando y cantando Riendo, sintiendo Bailando y cantando Arengando, escuchando Bailando, cantando Escuchando, gozando Vibrando, saltando, vibrando Sé que es larga esta travesía, de noche acá, lejos al otro día Te hago mi descarga con poesía, pura realidad, cero fantasía Estoy transpirando de tanto estar remando, en este sentimiento me estoy expresando Cuantas cosas buenas estoy encontrando, hacen tu valija y sigamos viajando Inversivo es este amor Inversivo es este amor Inversivo es este amor Inversivo es este amor